Música Tengo para mí Y sin duda muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo Natalia también En que uno de los momentos más difíciles en la vida Es cuando uno termina el bachillerato Y no tiene claro Qué va a seguir Qué sigue Qué va a estudiar Es muy común Bueno, hay muchachos que lo tienen claro Pero yo diría que son una minoría Que la gran mayoría nos cuesta trabajo saber Qué nos identifica, para qué servimos, con qué luces Vamos a continuar el camino Y cuál camino No es fácil salir del útero Y el colegio Es como el útero Que cuando uno sale no sabe qué hacer Cuando uno es un bebé llora A que la mamá lo atiende Pero qué hace uno cuando termina el colegio Y no tiene idea de nada Está a oscuras Eso me pasó a mí y a muchos de mis compañeros En el momento en que nos tocó salir de bachillerato Ya no Ya hay posibilidades Ya hay oportunidades Ya los muchachos No tienen tanta oscuridad Para arrancar Para comenzar El nuevo camino Al terminar la educación media Este comentario es con motivo del tema de esta tarde Aquí en Parigüeleando con Vos Los estamos saludando Desde Plaza Mayor Específicamente El Palacio de Exposiciones Donde tiene lugar Pues algo que yo entiendo Que se llama Exposapiencia Avanza Al siguiente nivel Ya les vamos a contar De qué se trata Pero está relacionado Con el comentario Que hizo Bienvenidos entonces Natalia Luis Alirio Muy buenas tardes Yo veo que usted está contagiado Como estamos muchísimos acá Todo el equipo de Telemedellín Con todos estos muchachos Llenos de alegría Y llenos de ganas de saber Qué es lo que quieren estudiar A veces hemos reflexionado Que la educación Bueno uno aprende matemáticas Ciencias Inglés Español Deporte Pero entonces uno se cuestiona Uno qué Cuáles son sus habilidades Cuáles son sus destrezas Y creo que lo hemos hablado En Parigüeleando con Vos Creo que es allí Donde nosotros como padres Como abuelos Como tíos Les debemos enseñar a nuestros hijos A nuestros familiares Que lo que deben estudiar Es lo que los hace felices Donde van a estar ellos bien No les podemos seguir imponiendo Que sigan estudiando Medicina y Derecho Como se hacía en las épocas Antiguas Ahora hay muchísimas carreras Diferentes carreras Nuevas formas para explorar La educación Y el conocimiento Muchas Muchas nuevas carreras Que nos hacen Sentir a veces Luis Alirio Estamos como que En otra época Otra época muy diferente Por ejemplo Ahora se habla De robótica De mecatrónica De cosas que no existían Cuando nosotros Estábamos estudiando Entonces Para ustedes Una gran oportunidad Para que vean Estas nuevas carreras Para que vean Qué es lo que están haciendo Los muchachos Cuáles son sus habilidades Cuáles son sus destrezas Pero también Para saber Cómo es que se realiza Esta feria Que no se hizo De la noche a la mañana Sino que tuvo Un gran proceso Para poder llegar A la feria Avanza al siguiente nivel Eso es lo que vamos a ver Lo que vamos a conversar Lo que vamos a aprender Hoy En Pariboleando con Voz Desde Plaza Mayor Pero no vamos a empezar A hablar de Avanza al siguiente nivel Sin antes Escuchar las Luis Efemérides Luis Alirio ¿Qué pasó hace Algunos años Hoy? Algunos años Muchos Hoy es 7 de septiembre De 2018 Mire El 7 de septiembre De 1630 En la costa noreste De Estados Unidos Se fundó Una de las que actualmente Es una de las ciudades Más antiguas De Estados Unidos Capital de Massachusetts La ciudad de Boston En 1813 En Estados Unidos Se usó por primera vez Se usó por primera vez el término Tío Sam Para referirse a este país Representa la figura de un tío Muy amable Que lo provee a uno Que lo cuida Que está pendiente de uno Pero estábamos en plena Ya en Estados Unidos En plena guerra de independencia Y unos soldados Estaban acantonados Al norte del estado De Nueva York Esperando comida Estaban agotados Tristes Mal Y llegó un señor Que se llamaba Samuel Samuel Wilson Y ellos dijeron Acaba de llegar Oncle Sam El tío Sam Y eso se extendió Y a todo Estados Unidos Se le dice El tío Sam Claro que está muy referido Al gobierno En particular En 1813 En esta fecha 7 de septiembre Se usó por primera vez Ese término Miren En 1946 En Colombia Asumió como presidente El 7 de septiembre El conservador Mariano Ospina Pérez En 1955 En Perú El 7 de septiembre Las mujeres Obtuvieron El derecho Al voto En 1969 En Estados Unidos Se creó algo Llamado DARPA La palabra Es la Las letras De la sigla En inglés Eso en castellano Significa Agencia De proyectos De investigación Avanzados De defensa Consideran Los estudiosos Expertos Y innovadores Y innovadores Que ese es El precursor De internet El primer embrión De internet Es una agencia Para investigaciones En favor Investigaciones militares Y ahí surge Y ahí surge internet Y ahí surge internet Después En 1986 En Chile El general Augusto Pinochet Y un nieto De él De 10 años Salieron Y lesos De un atentado Cometido Por miembros Del frente Patriótico Manuel Rodríguez En Chile Fue famoso Y recorrió Le dio la vuelta Al mundo Esa noticia En su momento Mire Quienes nacieron El 7 de septiembre De 1650 Juan Manuel Fernández Pacheco Juan Manuel Fernández Pacheco Fue un aristócrata Español Fundador De la Real Academia De la Lengua En 1909 Nació Elia Kazan Es un director Turco De cine Que se nacionalizó En Estados Unidos Muy conocido En 1934 Nació Waldo De los Ríos Compositor Argentino Músico Muy reconocido También Especialmente A nivel Latinoamericano En 1946 Nació Juan José Benítez Un Ufólogo Un Ufólogo Es un estudioso Del fenómeno OVNI También Periodista Este señor Juan José Benítez Autor De una saga De 10 De 10 novelas Llamada El Caballo De Troya Ha sido Muy vendida Esa saga En todo el mundo Por Dios Mire En 1741 Murió Blas de Leso Almirante Español Que defendió Cartagena De Indias Durante El asedio Británico A mediados Del siglo 18 En 1886 Nació Lázaro Blanco Un campesino Argentino Electrocutado Por un rayo Y que fue Convertido En deidad Milagrosa Y finalmente En 1960 El 7 de septiembre Falleció Alfonso Ortiz Tirado Reconocidísimo Tenor Mexicano Además de tenor Era Ortopedista Toda vez Que fue El médico Ortopedista De cabecera De Frida Calo La famosa Pintora Ahí tienen Señores Natalia Luis Alerio Muchísimas gracias Para hablar Entonces de esta Feria Avanza Al siguiente Nivel Llamamos a María Clara Ramírez Directora De Sapiencia La agencia De educación Superior De nuestra Alcaldía De Medellín María Clara Muy buenas Tardes Para ir Beleando con vos Hola ¿Cómo les ha ido? Muy bien ¿Y a ti? Esa es la dueña Hoy de Plaza Mayor Claro La anfitriona La anfitriona ¿Cómo le parece? Llevan trabajando Muchísimo tiempo Para poder tener Esta feria Primero que todo Cuatro meses Estudiando ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo fue la planeación? Bueno Esto Pues esto realmente No empieza en una feria Ni termina en una feria Esto realmente Es una estrategia Que se llama Avanza al siguiente nivel Y que realmente Corresponde Desde su Desde su Nombre Corresponde A una estrategia Muy importante Que tenemos Con respecto A la educación Superior Porque nosotros Creemos Que los chicos Nuestros Deben tener Un poco más Conciencia De futuro Deben empezar A soñar Deben empezar A creer Que ellos Si pueden Estudiar Y empezar A generarse Un proyecto De vida Entonces La idea Es que Avanza al siguiente nivel Sea una de las estrategias Que les ayude A eso Empieza Hace un tiempo Con un videojuego Este videojuego Lo que generaba Era Unas Que les arrojaba A ellos Era unos intereses Y unas habilidades Y por supuesto Los programas Asociados A estos intereses Y estas habilidades Entonces Al llegar a la feria Obviamente Ya tenían Cierta información Sobre ellos mismos Y tenían Una orientación Para visitar Ciertas partes De la feria Que fueran Como coherentes Con esos intereses Y esas habilidades Invitamos también A Juan Felipe Rendón Él es el director Regional No Luis Tuvimos un cambio No Juan Felipe Tuvimos un cambio Esperamos un momento Don Luis Porque tuvimos un cambio Y vamos a invitar Primero que todo A Cristian Calle Cristian Calle Estudia En el SENA Pero además Es nuestro campeón De robótica Nos va a contar Toda la experiencia Muy buenas tardes Cristian ¿Cómo estás? Muy bien Cristian Estaba diciendo Que tú eres Nuestro campeón De robótica Pero además Estudias Mecatrónica Y el nombre No es mecatrónica Dinos que estudias Por favor El nombre real Es diseño E integración De automatismos Mecatrónicos ¿Cómo les parece? Eso suena muy rico Señora Eso suena muy rico Eso suena muy rico Y muy diferente María Clara Esto no nos había tocado A nosotros Entonces ¿Y cómo que campeón? ¿Campeón de qué? Listo Y no soy solo yo Es una habilidad De emparejas De robótica Móvil Es un proceso largo Dado a que WorldSkills No es solo a nivel nacional Es a nivel internacional La parada final Sería en Rusia El próximo año En el mundial En el cual nos enfrentaríamos A más de 77 países ¿Sí? En ese momento Mi compañero y yo Somos campeones nacionales De robótica móvil Con un filtro Que fue Ser campeones en Medellín Luego campeones de Antioquia Y luego demostrar Que Antioquia Realmente es una potencia A nivel Colombia Y también a nivel mundial Dado a que tenemos Varias generaciones Que han asistido A WorldSkills International Y han traído Medallas de excelencia Enfrentándose a países Como China Corea Alemania Estados Unidos Y demás potencias mundiales Ya más adelante Vamos a hablar de WorldSkills World El mundo Skills Habilidades Que es un programa Una premiación Que se hace desde 1950 En el mundo Entonces más adelante Vamos a hablar específicamente De qué se trata WorldSkills Luis Alirio Ya los muchachos Se puede decir Aquí en Medellín No tienen ese conflicto Tan grande Que teníamos nosotros Cuando terminábamos Bachillerato Ahora que hago Ahora que estudio Ya no ¿Vos crees que no? Yo creo que sí Yo creo que un poco sí Lo que pasa es que nosotros Con este tipo de estrategias Lo que encontramos O lo que buscamos Es que Que ellos tengan De alguna manera Más información Sobre ellos mismos Por eso el videojuego Yo creo que el videojuego Fue muy interesante Porque No es un test No es un test rígido Es un videojuego Entonces que a partir Del juego Donde ellos están Relajados Entretenidos Puedan tener una información Sobre ellos mismos Sobre sus intereses Y sus habilidades Eso les va dando Información importante Sobre ellos Que al llegar a la feria Al tener ciertas experiencias Ciertas vivencias De diferentes ámbitos Yo creo que van encontrando Como ese norte En temas como De orientación vocacional Pero yo creo que Es la edad La edad es de muchas De muchas preguntas Diría yo Y eso yo creo que Antes y ahora Es como lo mismo Porque yo también veo Cuando converso Con ellos Que todavía Tienen muchas preguntas Y todavía Tienen muchos cuestionamientos Sobre qué va a pasar Con ellos En el futuro Sobre cuáles van a ser Esas empresas Que los van a coger Porque para nadie Es un secreto Que uno de 16 años Pues no está Soñando con todo el cálculo Que va a estudiar O toda la álgebra Uno ya se está imaginando Llegar a una empresa Y bajarse el carro Y en qué empresa Y sentarse en el escritorio Y qué va a hacer Y qué va a construir Entonces un poco Yo creo que eso Y de eso se trata Hasta feria Darles más elementos Para que tengan Esas claridades Y que no solamente Esos elementos Esas claridades Pero para personas Muy diferentes Porque están pensando Diferentes Ya estos chicos No quieren estar En una empresa 30 años Ellos quieren viajar Ellos se mueven Es con el medio ambiente Hay unas carreras Por ejemplo Como mecatrónica Robótica Salud y cuidado social Barismo Esas carreras No las teníamos antes Estamos hablando De esta estrategia Vocacional Una estrategia De sapiencia De la alcaldía de Medellín Estamos parigüeleando Con vos Y ya volvemos Después de este corte De mensajes institucionales Estás viendo Parigüeleando con vos Esto es Parigüeleando con vos Y estamos desde Plaza Mayor Específicamente El Palacio de Exposiciones Donde avanza Donde se realiza Desde ayer Y hasta mañana La Feria Exposapiencia Avanza Al siguiente nivel Bien María Clara Esta feria A ver ¿Qué hay en todo este En todo este movimiento Que estamos viendo Hoy aquí En esta feria ¿En qué consiste Y cuál es como Lo más importante? Bueno Hablemos de los componentes Que tiene esta feria Que son diferenciadores Y que son Absolutamente disruptivos En temas educativos Empecemos por los conferencistas ¿Quiénes fueron los que Inspiraron Durante estos tres días A nuestros jóvenes? Tuvimos un youtuber Supremamente famoso Se llama El Mindo Realmente Su historia de vida Cómo cumplió su sueño Cómo tuvo que tener Muchísima disciplina Cómo hoy Tiene que Consumir Educación Porque como ellos Hablan de eso Uno consume videos Uno consume Todo ese tipo de cosas Cómo él Le apuesta hoy A la educación Para poder perfeccionar Todo lo que hace Y realmente Ser exitoso O sea Él no se queda Donde está Él simplemente Quiere siempre Llegar Y avanzar Al siguiente nivel Por ejemplo Juan Manuel Barrientos El chef del cielo También tiene una historia Muy inspiradora Estuvimos con el alcalde Cómo nos contó Lo que era Correr una maratón O haber estado En esta letave En bicicleta 140 kilómetros Cómo eso requería También de una disciplina De un entrenamiento De una voluntad También tuvimos Una charla de Google Tuvimos a Kenji Yokoi Que fue maravilloso Porque yo cuando conversaba Con él Cuando me soñaba Esta feria Yo conversaba Y lo contextualizaba Sobre Medellín Contándole la historia Qué le pasaba A los jóvenes Acá ¿Qué sentían? Pero clara te interrumpo Porque muchas personas No conocen a Kenji Yokoi Recuerda que nuestra audiencia De pronto son públicos Adultos mayores Y no lo conocen Explícales quién es Bueno Él es una persona Muy inspiradora Es una persona Colombo-japonesa Él es de mamá colombiana Papá japonés Entonces tiene una historia Muy bonita Porque es entre las dos culturas Y hace Pues como alusión A poder tener un equilibrio Entre ambas culturas Tan extremas De manera tal Que le aportemos A la felicidad De cada uno Y además logremos Nuestros sueños Entonces Fue supremamente Enriquecedor Tuvimos también Las charlas de 36 grados Una empresa audiovisual Que le hace Pues los videos A J Balvin A Juan Es supremamente conocidos Que también Lograron Y han logrado Un montón de sueños Y hablaron De los obstáculos Y hablaron De dónde venían Pues del barrio Dónde venían De por qué Era importante Creer en los sueños De por qué había Que trabajar en equipo También tuvimos A los expresidentes Del Nacional Y del Medellín Que juntos Tienen una charla Espectacular Porque realmente Siendo de equipos Contrarios Son amigos Y además Hablan de esas habilidades Blandas Necesarias En el sector productivo Ese trabajo en equipo Esa inteligencia emocional Esa resolución De problemas Que todos necesitamos Más allá del contenido O más allá De lo académico Entonces realmente Fueron unas charlas Muy inspiradoras También el concepto De la feria También tiene Pues unos elementos Disruptivos Desde los colores Desde la experiencia En educación Siempre tenemos Que hablar de experiencia Para que esto Se conecte Con la memoria A largo plazo Nosotros tenemos Que emocionar A los jóvenes Y eso se hace A través de la experiencia Cuando él hablaba De su mecatrónica Yo pensaba Vea Es un programa Súper pertinente A la luz De la inserción laboral Pero los chicos No lo demandan Él es una excepción No lo demandan Los chicos demandan Lo mismo Quieren estudiar lo mismo Aquí teníamos Que de alguna manera Seducirlos Con esa mecatrónica Todos los pusimos A vivir mecatrónica ¿Qué es vivir mecatrónica? Pues ¿Qué significa eso? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se siente? A ver si De alguna manera María Clara ¿Y por qué no aprovechamos A Cristian Y que nos cuente Su experiencia? ¿Cómo fue que te sedujo La mecatrónica? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Lo que nos está contando María Clara Pues aquí estamos tratando Que ellos la vivan En la feria Pero cuéntanos Desde tu experiencia ¿Qué fue lo que viste? ¿Quién fue el que te contó? ¿Cómo te aproximaste La primera vez A mecatrónica? Listo El cuento es muy fácil Llegué a décimo grado Y tenía que hacer Mi proyecto de vida Allí Simplemente me pregunté ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero Hacer? De allí me puse A analizar mi infancia Después de analizar Mi infancia Encontré Que todo Lo que yo hacía Tenía algo creativo Entonces encontré Que si tenía algo creativo Yo quería crear También Entonces es allí En el crear No es que yo haya visto Una máquina No es que yo haya visto Un robot O algo por el estilo Sino el estilo De crear Cuando ya encontré Quiero crear Fue que empecé A buscar Que quería crear Cuando yo empecé A ver La televisión La música Los actores Todo esto Todos crean De algún modo Crean música Crean televisión Crean algo Si Yo vi Los robots Y vi Una solución Que es Crear Soluciones Para que las personas Puedan hacer Su trabajo Más fácilmente Cristian Disculpame ¿Dónde viste Esos robots? ¿Fue en YouTube? ¿O fue que un profesor Los llevó a la institución educativa? Cuéntanos también En qué institución educativa Estabas en ese momento Como ahora Todo es un mundo digital Si Yo vi en internet Así como veo A Yocoy Así como veo A los presidentes De Atlético Nacional Y Medellín Así como veo Al Mindo Así como veo A todos estos influenciadores También vi La mecatrónica Y la robótica Por internet No es Que la internet Sea mala Sino La forma En la que nosotros La utilizamos Si Por eso allí Encontré El contenido Que yo quería Y lo empecé A crear también Pero a ver En aras del tema Que nos convoca Hoy como central Que es avanzar Al siguiente nivel Es darse cuenta Uno Por dónde va a pegar Para qué sirve Qué lo identifica Uno Vos te identificaste Con la robótica Y la mecatrónica ¿Cierto? Sí O sea Eso te iluminó Y dices Yo voy por aquí Sí Y profesionalmente ¿Cómo vas a enfocar Entonces esto? Listo Ahí viene la siguiente pregunta Que me hice ¿A dónde quiero llegar? Sí Entonces Ese a dónde quiero llegar Tuvo un primer grano de arena Que fue la experiencia De mi hermano En el Sena ¿Sí? Yo vi que mi hermano Salió demasiado bien preparado En el Sena Y siendo tecnólogo Algo que hablamos ahorita aquí Las técnicas Y las tecnologías Son muy desvaloradas En Colombia Pero el Sena Si no se conoce No se valora Y cuando yo lo conocí Yo lo valore Es allí Simplemente con el grano de arena De ver a mi hermano Ser triunfador en el Sena Yo también quise hacerlo Y entré Y aproveché Todas las oportunidades Que esta entidad Me ha brindado Y fue tan simple Como entrar a la página Del Sena Y encontrar el programa Que querías Fue así de simple O contanos Cómo fue ese proceso Simplemente en internet Puse inscripciones Sena Me salió una página Que se llamaba SenaSofiaPlus.edu.co Puse Mecatrónica Me salieron dos carreras Control industrial Y diseño e integración De automatismos mecatrónicos La cual me pareció Un nombre demasiado largo Y demasiado exagerado Y por eso entré a eso Por simple curiosidad Porque soy curioso Te gustaba lo complicado Y lo exagerado Pues ¿Qué cosas ves vos? La práctica profesional El trabajo Listo ¿Cuál es el trabajo? Ahora en Medellín Hay algo que se llama Industria creciente Esa industria creciente Necesita producir más Necesita automatizar más Necesita responder A algo Que se llama demanda Esa demanda Necesita productos Y nosotros lo que hacemos Es crear máquinas Para que hagan más rápido Una tarea que un operario Incluso En esta feria Siguiente nivel Tenemos una máquina De mecatrónica La cual hace un proceso Industrial A pequeña escala En un minuto Y estamos retando A las personas A que hagan Esta tarea En menos de un minuto ¿Quién puede más? Máquinas versus humanos Muy bien María Clara ¿Cuál es el siguiente nivel De la ciudad? ¿Será de pronto Transformarnos Y cambiar el chip Y saber que Las profesiones O sea El cartón de profesional No es lo que estamos buscando Para la ciudad Sino que necesitamos Más tecnólogos Explícanos vos Que estás viviendo Como todo ese ámbito Y que nos puede decir Qué es lo que está necesitando La ciudad Qué es lo que nuestros jóvenes Deben estudiar O por dónde se deben orientar Bueno Yo creo que no es tan absoluto Ni hay que excluirlo de más Yo creo que avanzar Al siguiente nivel Implica Soñar con ese futuro Yo creo que avanzar Significa Darse cuenta Que pueden estudiar Y que es necesario Estudiar De la manera que sea O es por una técnica O es una tecnología O es una profesión Pero yo creo que lo importante es Que los chicos Conozcan la vocación De Medellín Eso es muy importante Porque Cuando uno es joven De pronto no sabe Para dónde va la ciudad En términos económicos Y eso es lo que estamos buscando También con esta feria Darles información Sobre para dónde vamos Cierto Por eso existe Una política pública De desarrollo económico Que no es conocida Por los jóvenes Entonces la idea Es que ellos A través de una feria Como esta Se den cuenta Qué demanda El sector productivo Pero adicional a eso Como hacemos ese acompañamiento De orientación vocacional A través del juego Y a través de las experiencias Pues lo que queremos Es que también ellos Pues tengan información Y escojan lo que más Les guste Porque la idea Es que ellos Tengan la información Suficiente Para escoger Lo que les llena el alma Lo que puedan involucrar En sus proyectos de vida Así como él lo cuenta Para él Crear Es indispensable Él ya se fue por ahí Y la tiene clara Yo creo que La tiene absolutamente clara Entonces yo creo que Esto es un poco Para dejar Esos Como sembrar Ese tipo de información En ellos Contarles que es pertinente Ponerlos a vivir Unas experiencias Que es difícil Que lo vean afuera Porque pues Todos sabemos Que se escogen lo mismo Ellos demandan Las mismas carreras Esto es raro ¿Cierto? Raro que Escojan este tipo De carreras Además porque Pues en el imaginario De ellos Está que Esto es difícil Que mucha matemática Que es muy complejo Entonces hay que romper Un poquito paradigmas Y para eso está esta feria Para romper Ese tipo de imaginarios Cristian Calle Te vamos a dar las gracias Por haber paribuleado Con nosotros Por ser nuestro campeón De robótica Pero quiero que te despidas Rápidamente Antes de irnos A un corte de mensajes Institucionales Dándole un mensaje A todos esos jóvenes Que te están viendo Y que tú ya eres Modelo para ellos Listo Un mensaje claro Todo es paso a paso Y a todo el mundo Le llega su momento Si avancemos Poco a poco Y vamos por eso Esa meta Que nos soñamos No hay nada imposible Es imposible Si tú no trabajas Por ello Si le dedicas tiempo Y buscas una solución Encontrarás Esa meta Y ese objetivo Que alguna vez viste Y además La educación Es el camino Elige estudiar Y además Lucha por ese sueño Que tienes en mente Oigan que tan importante Avanza al siguiente nivel Y la educación Es el camino Estamos paribuleando con vos Y ya volvemos Después de este corte De mensajes institucionales Estás viendo Paribuleando con vos Paribuleando con vos Estamos en Exposapiencia Cuyo tema es Ese reto de los bachilleres Avanza Hacia el siguiente nivel Sin duda El Sena Tiene mucho que ver Con sus estudiantes En esa materia Pero que tiene que ver El Sena Con la feria misma Bueno ahora si está aquí El director regional Del Sena Antioquia Juan Felipe Juan Felipe Buenas tardes Juan Felipe Rendón Bienvenido Muchas gracias Luis Alirio Natalia María Clara Felicitaciones por este evento De verdad que La sacaron del estadio Yo no entiendo Por qué antes No se había hecho Una actividad como esta Supremamente importante Para que los jóvenes Tomen una decisión de vida Y escojan Hacia dónde quieren Enfocar su carrera De formación Si en el formación Técnica Tecnológica O profesional Que tengan esa Posibilidad de vivir Esta experiencia De verdad que a mí me tiene Muy muy emocionado Ah pero el Sena entonces Está participando De la feria No es organizador No yo soy un invitado De sapiencia Aquí tenemos Diferentes espacios Experienciales Tenemos un espacio En salud Que al día de hoy Ha tenido más de 5200 visitas Donde los jóvenes Entran y participan En nuestros espacios De simulación Para hacer reanimación Cardíaca Para trabajar temas De salud oral Para ver Procesos de Ginex Cuando nacen los bebés 5200 personas En temas También de robótica De mecatrónica Como estaba ahorita Cristian contando Pues la experiencia De explorar a Marte Nos han visitado Muchos jóvenes Muchos jóvenes Y este tema Es muy importante Y les voy a decir Algunas de las causas De por qué De todas las personas Que desertan De nuestros procesos De formación En el Sena El 52% Lo hace Porque se mete Al programa De formación Que no era Lo que él quería Poder tener La posibilidad De llegar A este espacio Y tener Esa vivencia De verdad Que lo acerca De una manera Más efectiva A su proceso Donde se va a sentir Cómodo Y seguramente A eso nos beneficia A nosotros Tremendamente Porque se nos va A disminuir La deserción O sea que en esta feria Los muchachos Pueden encontrar Formas de explorarse A ellos mismos Y entender entonces Cuáles son sus habilidades Y sus destrezas Para poder entonces A aplicar a los diferentes Programas Sean técnicas O profesionales Si no solamente Van a tener La posibilidad De conocer Nuestra organización Cómo se inscriben A nuestro programa De formación Sino cómo es El proceso En el cual Ellos se van a meter Mucha gente A mí me dice Juan Felipe Qué bueno Yo poder estudiar Enfermería Y cuando En la primera Gótica de sangre Se desmayan No son capaces Aquí lo pueden vivir Y ver Sí Definitivamente Yo sí soy para esto O no soy para esto Eso es Un espacio Muy muy Pálido María Clara Ahorita estabas diciendo Las demandas De la ciudad Pero no nos dijiste Qué es lo que está demandando Nuestra ciudad Dónde Dónde nos necesitan Dónde están los trabajos Bueno Ahí hago Pues antes de contestarte Esa pregunta Pues le complemento Un poco A Juan Felipe Y es Esta feria Realmente Y todos los proyectos Que nosotros dirigimos Desde Sapiencia Tienen un propósito Y es enfrentar Los retos Que tiene la educación superior Uno es la permanencia Que es lo que decía Juan Felipe Al tener una feria Tan experiencial Eso le aporta A disminuir La deserción Al tener una feria Donde estamos haciendo Énfasis en lo pertinente A la luz De la inserción laboral Estamos enfrentando Otro reto Que es la inserción laboral Al poner De alguna manera Tan visible El tema De world skills De las tecnologías De las técnicas laborales Pues también Estamos enfrentando Otro reto Que es El de reivindicar Esos programas Que son más cortos Pero que culturalmente No los hemos visto Como algo Aspiracional Entonces Te cuento Por ejemplo Mecatrónica Electrónica Eléctrica Electromecánica Son absolutamente Demandados Por el sector productivo Pero no tan demandados Por los jóvenes Asimismo Tenemos Otros Otros programas Que vemos Que les tenemos Que dar más fuerza Entonces Por eso acá Están De una manera Como tan explícita Como para que ellos Realmente Lo vivan Primero De alguna manera Se enamoran Y se antojen De estudiar Esta Esta es la primera feria Esta es la primera feria Que hacemos De este tipo Pero venga Hemos tenido Hemos tenido Ferias anteriormente Se llamaba Exposapiencia Teníamos La presencia De las universidades Pues hacíamos De alguna manera Le poníamos empeño Pero Hacerla de esta manera Con estos conferencistas Con esta agenda académica Con estas experiencias Trayendo a WorldSkills A través del SENA Poniendo a competir En gastronomía Al colegio mayor Y al SENA En vivo En tiempo real Para que los chicos Lo vean Pues nunca había pasado Entonces esto sí Es un tema ya De revolución educativa Pero entonces Una feria de esta naturaleza No se hace una sola vez ¿Va a continuar? Sí, claro Tiene que continuar Con este mismo tema Con este mismo tema Avanza al siguiente nivel Avanza al siguiente nivel Y cuál es el siguiente nivel Hablando de educación Para Medellín El siguiente nivel Para Medellín Es poder lograr Que en las comunas Donde menos asistencia Hay a la educación superior Podamos llevarla Siquiera a la media ciudad Tenemos 10 comunas Por debajo de la media Y los 5 corregimientos Y esa es la apuesta Grande que tiene Ese es nuestro siguiente nivel Poder tener Una ciudad Pues mucho menos Inequitativa En términos de educación superior María María Clara Uno se llena Es como de emoción Cuando personas vienen Y dicen Sí se puede Y lo vamos a hacer Y nos tenemos que encaminar Y tenemos que unir esfuerzos Entonces muchas gracias Por esa declaración Pero voy a pasar a usted Otra vez Juan Felipe Porque quisiera Que nos contara Esta experiencia De Christian WorldSkills A ver ¿Qué es? Nació en 1950 Pero entonces no entendimos bien Muchos no habíamos escuchado Ese término antes Háblenos de WorldSkills WorldSkills es una organización internacional Que busca promover los talentos Y mostrar en qué nivel está La formación técnica de los países Un mundial de habilidades Haga de cuenta El mundial de fútbol Pero esto en habilidades y estreses El SENA es la única organización de Colombia Que tiene la posibilidad de participar allí Y nos hemos venido presentando desde el 2010 En el 2010 quedamos de abajo hacia arriba En el escalafón En el séptimo peor lugar Y en la última competición El SENA alcanzó al sexto lugar Es decir Y ya tenemos medallas de oro ¿Pero cuáles son las habilidades y estreses en las que participan? Tienen muchas habilidades Está el tema de salud en enfermería Está el tema de gastronomía Está el tema de mecatrónica Redes, construcción Todos los sectores de la economía Donde se necesite un técnico Allí digamos tiene una habilidad de competencia Hay una competencia que es en América Es como si fuera la Copa América La última se hizo en Brasil Nos fue muy bien Nos fue muy bien Conseguimos 16 medallas de excelencia Eso es superar el mínimo de... Oiga pues Pero esto viéndolo Y escuchando lo que ustedes han dicho Viene como anillo al dedo Para la propuesta económica del presidente Iván Duque De la economía naranja ¿O no? Sí, totalmente Estamos alineados O sea, todo lo que hemos visto aquí va en esa ruta, en ese camino Claro que sí, porque de hecho en nuestra política pública de desarrollo económico Que pasó incluso en diciembre Pues está clarísimo el tema de la economía naranja Por eso les decía Es muy importante que en este tipo de espacios Pues sepamos cuál es la vocación de la ciudad Cuál es la vocación del país Para nosotros también poder orientar el tema académico Pues eso es fundamental Claro que si no podíamos seguir teniendo millones de personas queriendo ser médicos Millones de personas queriendo ser abogados Cuando teníamos otras muchísimas carreras que explorar Y que necesitábamos para nuestra ciudad Otras de las carreras por ejemplo son análisis químicos Microscopia, energías renovables Soluciones de software Torno, electrónica, destrezas Bueno, estamos hablando de educación De la nueva revolución Estamos hablando del trabajo de la Alcaldía de Medellín De Sapiencia Y de este avanza al siguiente nivel Desde Plaza Mayor Estamos parigüeleando con vos Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Parigüeleando con vos Parigüeleando con vos Esta tarde con el tema de la feria Que transcurre en este momento en Plaza Mayor La feria avanza al siguiente nivel Yo dije muy animado que la feria había empezado ayer Y que termina mañana Yo por qué dije eso María Clara ¿Será que esto está tan bueno que uno no piensa que se vaya a acabar ya? Sí, yo creo que querías venir mañana también Pero no, empezó el miércoles y se acaba hoy Ah, es el miércoles que empezó Empezó el 5 y se acaba hoy María Clara, ustedes se dieron el lujo de traer 132 instituciones educativas oficiales Lo pagó la Alcaldía de Medellín Eso digo yo es un lujo porque de verdad son grandes recursos económicos Para traerles el transporte, traerles los colegios, hacer la organización, la logística A ver, ¿qué es lo que están pensando ustedes como alcaldía? ¿Por qué esa importancia de la educación para transformar nuestra ciudad? Bueno, era absolutamente importante que nosotros trajéramos a los chicos Incluso desde noveno, era fundamental No lo soñamos así y por eso quisimos garantizar el transporte Porque queríamos que ellos estuvieran acá, que vivieran esto tan maravilloso Que desde noveno se empezaran a preguntar cosas Empezaran a soñar con su futuro, empezaran a vivirlo Empezáramos a darles información sobre lo que podían estudiar Era fundamental Para nosotros el hecho es más Los invitamos cuando hacíamos todas las entrevistas y todo Invitábamos a los papás Invitábamos a los chicos incluso desde grados más abajo Porque sabíamos que esto iba a ser una experiencia muy enriquecedora Incluso desde que se montaban al bus había una experiencia Porque en el bus empezaba a sonar La emisora avanza al siguiente nivel Y adivinen cómo empezaba eso Empezaba J Balvin dándoles un saludo Diciéndoles que iban a llegar a una super feria Llena de experiencias, llena de cosas maravillosas Que aprovecharan, que los sueños había que cumplirlos Y después sonaba la canción de J Balvin Y entraba otra vez otro artista, Juanes Y les decía que iban a llegar a una super experiencia Que disfrutaran mucho esto Sonaba la canción Igual que Opiso 21 Hasta yo les hablé Hasta yo les hablé Y los motivé Y les dije que iban a llegar a una feria espectacular Que habíamos pues creado Con todo el amor del mundo para ellos Con los ingredientes que sabíamos que ellos Les iba a gustar mucho O sea que con esa vibra De verdad ustedes empezaron No fue a tocar la razón Sino el corazón de esos muchachos Para que se sintonizaran Y empezaran a buscar entonces Las respuestas para su futuro Uno no puede educar si no emociona Eso es así de sencillo Pero venga Vamos a lo de la razón un ratico Venga Hace 20, 30 años han pasado en esta ciudad Y en este país en general Cosas que le han movido el piso En particular a la educación Es decir, cosas que nos hacen pensar Que si hubiéramos tenido una educación ideal La realidad sería distinta Hoy en día los niveles de corrupción Nos hacen pensar Todo el mundo dice No, el camino es la educación Pero que de la educación Frente a los niveles de corrupción Que tenemos en este país Y de los cuales nos quejamos a diario Que es lo que hay que cambiar ahí Que tanto de esto le aporta Le va a aportar Al cambio que la educación está demandando Me encanta tu pregunta Porque pues yo no sé Yo soy obviamente Supremamente apasionada por este tema Y no precisamente por el tema solo académico Esto tiene que ser un tema integral Cuando nosotros escogimos las conferencias Las escogimos realmente Porque queríamos personas Que pudieran inspirar Desde ese cumplir los sueños De una manera legal Sin atropellar al otro Con trabajo en equipo Solucionando problemas Con un tema además espiritual y emocional Y yo me senté con estos conferencistas Antes, obviamente Y conversábamos eso Bueno, qué rico Uno es exitoso Uno tiene Pues de pronto adquiere unos recursos económicos Un buen salario Uno tiene belleza O no sé Lo que siempre persigue la gente O las sociedades en general Pero después de eso ¿Qué? Ustedes tienen que tener De alguna manera En el discurso Y en esa conferencia Ese tema del ser Que es tan importante Entonces cuando yo hice El panel con mujeres poderosas Que fue con Luisa W Una youtuber muy importante Una científica Laura Sierra Y Paloma Que es una directora de cine Hablábamos de eso Cuando uno llega a ese éxito A esa meta Que es lo importante de eso ¿Dónde está ese camino? Y cómo hacerlo bien Como seres humanos Y ahí entran todos esos valores De los que hablas Que realmente nos alejan De ese tema de corrupción De ese pasar por encima del otro De ese no seguir Pues como los temas éticos Sino todo lo contrario Hacerlo bien Hacerlo en orden Cumplir los sueños Sin tener que atropellar Sino con esa convicción Ese trabajo en equipo Entonces todos esos elementos También están en esta feria Juan Felipe Y para usted Entonces el SENA ¿Cómo está trabajando En estos valores Para que caminemos derechito Por el camino de la legalidad Y para que transformemos De verdad este país? María Clara lo dijo muy bien Sin emoción Usted no educa Y yo les hago una pregunta A todos ¿Alguien se acuerda De su primer clase De español O de sociales? Pero ¿Se acuerdan De su primer beso? Ahí mismo Uno se acuerda Cuando hay una emoción Cuando hay una experiencia Y las emociones Hay que meterlas En los procesos de formación Nosotros eso lo tenemos Incluido en nuestro modelo De formación por proyectos Y formación Digamos Experiencial En hacer las cosas Y la cosa no es llegar A lograr el objetivo Sino la forma Como se llega A ese objetivo Que es muy importante El camino recorrido Para llegar a la meta De nada sirve usted Llegar a Terminar un proceso De formación Lograr una meta Terminar un proyecto Si lo hace con trampa Si lo hace Por el camino fácil Eso nosotros Lo contamos mucho Lo mostramos mucho Y quienes son esos Pelados Que son de mostrar Los volvemos referentes Dentro de la institución Por ejemplo Aquellos que han participado En el proceso De Word Skills Que se vuelven Un símbolo Dentro de la entidad Al haber recorrido Un camino de esfuerzo De dedicación No de camino fácil Para llegar a lograr Un objetivo Y llegar a un triunfo Juan Felipe Pero casi todos Los programas Del SENA Son virtuales La mayoría Son muchísimos virtuales Hablemos entonces Solamente de los virtuales Ahí como puedes tocar El corazón Como puedes tocar Las emociones Si es simplemente Una herramienta virtual Así como Eso es formación virtual Que es formación complementaria La mayoría De nuestra formación Es presencial La que lleva A un título El SENA Tiene un nivel De formación Que se llama operario Otro que se llama auxiliar Otro que se llama técnico Y otro que se llama tecnólogo De 180 mil cupos Que hay en Antioquia 167 mil Son presenciales El resto Son virtuales Pero no son 100% virtuales Es decir Tienen que tener La experiencia Y dentro de las competencias Que ellos tienen que ver Está la competencia De la ética Está la competencia De el trabajo en equipo Está la competencia De ser buen ciudadano O de ciudadanía Son habilidades Que nosotros Somos capaces De evaluar A través de los proyectos Que se le inculcan Pero la mayoría Es presencial Y en la presencialidad Tenemos la posibilidad De tener los escenarios De formación De tener los instructores Y de tener estos otros jóvenes Que son referente Para los niños Bueno Ya nos queda poco tiempo La feria termina Hoy ¿A qué horas? ¿Hasta qué horas Pueden venir todavía Los muchachos Y bueno Y sus papás? Bueno Está más o menos Hasta las 6 de la tarde Tenemos los estantes Falta muy poco Ya Sí Ya falta muy poco Pero siguen cosas Van a seguir pasando cosas Entonces Esperen muchas noticias Después de esta feria Tenemos otro proyecto Que se llama Del Coli a la U Entonces en estos En unos lugares Muy vulnerables Con ciertas instituciones Educativas Vamos a llevar A vivir otras experiencias Dentro de las universidades A nuestros estudiantes Para que también Se terminen de enganchar Terminen de conocer Y terminen ese tema De orientación profesional Bueno Se pueden venir Echar un vistazo Porque ya no hay mucho tiempo Pero bueno Allá está en el Jardín Botánico La fiesta del libro Y pues pueden ir para allá Claro que sí Y algún reflejo De lo de aquí hasta allá Claro que sí Todo en la misma línea Exacto Están trabajando todos juntos Entonces Para cambiar El pensamiento De los jóvenes De los adultos De todas las personas En Medellín Pero cuál es entonces El verdadero cambio Que usted quisiera Que se realizara Digamos que usted María Clara En 15 años Dijera Si lo logramos Si lo hicimos ¿Qué sería lo que Usted vería Como reflejado En 15 años? O menos O menos Bueno la verdad Esta feria Tiene varias intenciones Las que ya les mencioné Y otra Que yo creo que También corresponde A ese sueño El que me estás preguntando Y es que como educadores Como universidades Como Estado Como sociedad Reflexionemos mucho Sobre cómo estamos educando Reflexionemos mucho Cuáles son las formas Reflexionemos mucho Sobre cuál es esa vocación Económica Que tienen las ciudades Que tiene el país Para saber Cómo dirigimos La oferta educativa Ser responsables Con eso Mirar cómo logramos Que lo experiencial Entre a los currículos Por fin Que los chicos Realmente se enganchen Con ese proyecto de vida Y que nosotros Sepamos hacerlo Aquí lo dijimos Sin emoción Es difícil educar Y yo creo que a veces Nos falta mucho Seguimos siendo muy rígidos En el tema Y para que exista Memoria a largo plazo Para que las cosas Se nos queden En el alma Y en el corazón Y en el cerebro Necesitamos Emocionar Y una emoción A través de experiencias A través de los sentidos Yo creo que La invitación Yo me soñaría En unos años Es que podamos entender Que este mundo Va muy rápido Que necesitamos Dar la talla A este sector productivo Y no es porque Nos tengamos que convertir En robots Cero Sino porque Tenemos que dar cuenta De ello Tenemos que Prepararnos para Tenemos que Cerrar esa brecha Entre lo académico Y lo que ocurre En el sector productivo Es básicamente eso Encontrarnos Y trabajar todos Unidos Porque esa brecha Se cierre Y porque Los chicos Estén siempre Motivados Para seguir adelante Para tener disciplina Para hacerlo bien Para hacerlo éticamente Y llevar cada día La ciudad A un siguiente nivel Y el mensaje También es para Todos los televidentes Que nos están viendo Para que aprovechen No solamente El conocimiento Que ustedes están dando Por medio de los maestros De las instituciones Pero también para que Reflexionemos nosotros Para que entendamos Que hay nuevas vocaciones Que hay nuevas habilidades Que hay nuevas destrezas Y que les tenemos que dar Paso y oportunidades A estos jóvenes De hoy Bueno Estuvimos paribeleando con vos Y les agradecemos María Clara Ramírez Muchísimas gracias Por estar con nosotros Juan Felipe Rendón Muchas gracias Por paribelear con nosotros Luis Alirio Nos fuimos Nos fuimos Muchas gracias también A todos ustedes Por estar con nosotros Nos volvemos a ver El lunes En Paribeleando con vos De Tele Medellín Siempre con vos